Saluda, Fabián Dice Me gusta andar de parranda con mis amigos Me encanta la borrachera que es mi delirio Pasarla de baile, baile, traer mujeres Andar en mi buena troca por los freeway Y de los flamingos hacia el cuantango y para el rote Dino para el rancho y en el palen O en Tropicana y a destapar otros bujanas Y para donde nos fuimos, allí fuimos Al lujo de California, compa Con gusto me había tu trago con un corrido Pero que se los inquieto su bala, primo Y vamos agarrando vuelo que ya oscurece Nosotros somos eternos y no amanece Y de los flamingos hacia el cuantango y para el rote Dino para el rancho y en el palen O en Tropicana y a destapar otros bujanas ¡El amor del colo de la caigcoil! ¡Fuuh! ¡Avoy! ¡Fuuh! ¡Fuuh! ¡Gracias!